En este documento que yo les envié, el documento este en Excel, vienen varias pestañitas. Este documento se los voy a presentar así de manera general. ¿Qué es lo que contiene? ¿Cuál es el contenido de este documento? En el primer documento, en la primera pestañita, perdón, tenemos una lista, una lista de materiales, ¿sí? Una lista de materiales acomodados alfabéticamente. En esta lista de materiales vienen los precios, ¿sí? Vienen los precios, los costos de los materiales. Entonces, esto yo se los estoy proporcionando a ustedes porque, pues, no les puedo pedir a ustedes que marquen, ¿verdad? Es que marca a Proconza o marca, no sé, a Home Depot, no lo puedo hacer. Semestres anteriores lo intenté y lo hice, pero imagínense, o sea, ¿son cuántos? Son como 80 alumnos y, pues, 80 alumnos marcaron al mismo proveedor, entonces ya no les contestaban y ya dijeron, dejen de estar molestando, ¿no? Entonces, esta parte yo se las comparto a ustedes para que, bueno, ya tengan la información, pero sí les anticipo que cuando ustedes elaboren un presupuesto, ¿cómo yo obtuve estos precios? Pues, llamando, ¿verdad? Hay que hacer cotizaciones. Entonces, si un día ustedes hacen un presupuesto, van a tener que cotizar, o sea, van a tener que estar marcando a los lugares para que nos den un precio, pues, ahora sí, un buen precio, ¿no? Después tenemos la parte de la mano de obra, la siguiente pestañita, ¿sí? La siguiente pestaña tiene un catálogo de mano de obra. En este catálogo, como ya les comenté desde un inicio, voy a explicar este documento de manera general, ¿sí? Voy a explicar qué es lo que contiene y todo, pero después explico a detalle toda esta información, qué son estos numeritos y qué significan esas columnas y todo esto. Sí, lo explico más adelante. En esa segunda pestañita viene el catálogo de la mano de obra y vienen estas descripciones. Estas descripciones, pues, son todas las categorías que tenemos, ¿no? Tanto de albañiles, ayudantes, electricistas, lotes, etcétera. Es una lista muy cortita porque hay más, obviamente hay más descripciones. Entonces, al menos son los que vamos a utilizar para este proyecto. Después tenemos una tercera pestañita que dice, viene catálogo de equipo, vienen todos los equipos, bueno, no todos, pero la mayoría, en la soldadura, la revolvedora, la retro, la grúa, etcétera, etcétera. Y cuánto es el costo o lo que nos cobran por rentar este equipo, ¿sí? Esto, pues, obviamente yo ya lo coticé. Entonces, quiero comentarles que estos precios, pues, son precios actuales, son precios de mercado, son precios que yo manejo. Ahora, si ustedes quieren utilizar esta información para que se, ya que se gradúen, pues, yo les recomiendo que sí les aumenten un poco, ¿verdad? Porque ya que ustedes se gradúen, pues, ya no va a costar lo mismo. A lo mejor subió, no sé, 15, 20 pesos, ¿no? El costo. Después tenemos un siguiente, una siguiente pestañita que dice catálogo de rendimientos. Este es un catálogo donde vamos a ver los rendimientos de la mano de obra, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento? Que era lo que me preguntó, no recuerdo quién fue, en la sesión pasada. Alguien me preguntó de cómo sacábamos lo de los trabajadores. Entonces, esta tablita también nos va a servir, ¿sí? Catálogo de rendimientos. Después viene otra que se llama pesos de aceros. Viene esta tablita de propiedades de las varillas. Muy seguramente ustedes vieron esto en la materia de estructuras. No sé si lo vieron o no sé si lo recuerdan, pero en una materia de estructuras. Quiero yo pensar que ahí fue donde les muestran las vigas, las propiedades de las vigas, de los PTRs, etcétera. Entonces, aquí la materia no está enfocada tanto en todos esos aceros. Nada más está enfocada en la varilla. Entonces, en esta tablita vienen las propiedades de la varilla. Por ejemplo, la de un cuarto, la de tres octavos, la de media, la de cinco octavos. Y por acá vienen los números, ¿sí? No sé si ustedes ya sepan qué relacionan la designación. Por ejemplo, la varilla número dos es la de un cuarto. La varilla número tres es la de tres octavos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes estén enterados de esa información, de que los diámetros en pulgadas son de tres octavos y la designación es el número tres. Esto los comparto porque hay quienes manejan ya sea por número o por pulgada. Esta última columna viene los pesos. ¿Cuánto pesa la varilla? Recuerden que las varillas pues tienen diferentes diámetros. Unas son más chiquitas, unas son más grandes. Entonces, por eso es que pesan diferente. Esta tablita también la pueden encontrar en internet. Ustedes la buscan, la descargan y la pueden tener ahí. Pero bueno, yo les estoy aquí proporcionando la información para tener todo a la mano, ¿no? Bueno, después tenemos otras tarjetas que dice básico, básico y básico. Y bueno, eso vamos a dejarlo pendiente. Después lo estaríamos viendo ya más a detalle. Y bueno, yo por acá tengo la tarjeta que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con un primer ejercicio. Les comentaba, es el ejercicio el más fácil, ¿no? Ese es el que yo considero más sencillo. Vamos a empezar a hacer, bueno, ya sabemos la parte superior con los datos generales. Yo aquí mi pizarrón va a ser el Excel, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué vamos a colocar? Pues vamos a colocar la descripción del concepto. ¿Cuál va a ser el primer concepto que vamos a hacer? Este se va a llamar suministro y colocación de acero de refuerzo del número 2. ¿Cuál es el del número 2? El de un cuarto, perdón, sí, el de un cuarto. Bueno, ahora sí que todo lo necesario, ¿no? Dijera Fernando, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario. Para su correcta ejecución. Oigan, no sé si fue con ustedes, ya ven que sí me confundo de grupo, pero esta parte de y todo lo necesario para su correcta ejecución. Alguien me puso, me te uso mucha gracia porque me puso, la verdad no sé, ¿cómo me lo puso? No sé si me puso así como, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así como todo abreviado, ¿no? Entonces, no recuerdo si fue con ustedes, algo así fue. Estuvo muy, muy interesante su propuesta. Yo estoy pensando muy seriamente en utilizar esa abreviación. Este. Creo que sí fue en la tarde. Sí, fue en la tarde. Sí. No sé quién fue. La verdad, estuvo muy. Nunca he visto eso, pero pues podemos empezar a implementarlo, ¿no? A ver qué pasa, a ver si las dependencias de gobierno no las aceptan, porque a ver qué significa eso, ¿no? Seguro debe haberle gustado mucho Badone. Según yo, si no me equivoco, fue Carlos Ron. Ah, bueno, no sé. No, no lo quería evidenciar, pero Paulina ya dijo qué grupo, el nombre y en qué video. ¿En qué minuto del video? ¿En qué parte no viene eso? No te creas, Paulina, estoy jugando. Ah, es para que despiertan. Para que despiertan. Ok. Entonces, pues ya tenemos el primer concepto. ¿Qué dice? Colocación de acero de refuerzo. Aquí este es un auxiliar. ¿Por qué es un auxiliar? Porque dijimos que ¿cuáles eran los auxiliares? Mortero, acero, concreto y cimbra. Sí, son cuatro. Entonces, este es un auxiliar, por lo tanto, lo estamos colocando aquí, en esta tarjeta de análisis de auxiliar. Aquí, en esta descripción, no importa en dónde voy a colocar el acero. Si ustedes se dieron cuenta, la redacción que yo hice fue una reacción muy sencilla. No estoy diciendo en cimentación, no estoy diciendo para Castillo, no estoy diciendo en dónde. Sí, no nos interesa en dónde. Lo que queremos nosotros investigar aquí, aquí yo se los acabo de poner. La unidad. ¿Cuál es la unidad? Kilos. Sí. Recuerden que es muy importante, a la hora de hacer una tarjeta, conocer la descripción, sí, y la unidad. Sí, son dos cosas muy importantes, tanto la descripción del concepto como la unidad. Entonces, estamos investigando o queremos ver cuánto cuesta un kilo. Ok. Yo por acá voy a empezar a utilizar este pizarrón color gris que tengo acá. O sea, aquí voy a poner todas mis notas y yo les sugiero que ustedes también tomen nota de esto. Todas las tarjetas, todas, hasta se las voy a poner con mayúscula. Todas las tarjetas. Las tarjetas de análisis. Y esto es algo que ya deben de ir comprendiendo y que lo vayan ya tomando en cuenta. Todas las tarjetas de análisis se analizan por unidad. ¿Se acuerdan del concepto? Es este, el pago que se le debe hacer al contratista por unidad de concepto. ¿Se acuerda? Entonces, todas las tarjetas se deben de analizar por unidad. ¿Cuánto me cuesta un metro cuadrado? ¿Cuánto me cuesta un metro cúbico? ¿Cuánto me cuesta un metro lineal? ¿Cuánto me cuesta un kilo? ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí con negrita. Todas las tarjetas se analizan por unidad. Entonces, estamos, vamos a buscar cuánto me cuesta un metro cuadrado, un metro cúbico, un metro lineal, un kilo. Ustedes tienen que ir ya como visualizando que todas estas tarjetas, acá al final, el precio que nos dé aquí abajo, nos va a decir cuánto me cuesta un kilo. Sí, es lo que vamos a buscar. ¿Cuánto me cuesta un kilo? Esa es la pregunta. Ahora, esta tarjeta es un acero de refuerzo. ¿Cuáles materiales necesito en el primer apartado? ¿Qué materiales necesito para edificar este precio o esta actividad? El primer material, ¿qué necesito para hacer, para edificar un acero de refuerzo? Pues al acero de refuerzo, ¿verdad? Necesito la varilla, ¿sí? Entonces, aquí, el primer material es el acero de refuerzo. ¿Sí? Acero de refuerzo del número 2. En este caso, es el del número 2. Es de media, de un cuarto. ¿Sí? ¿Qué necesito, qué otro material necesito para hacer nuestro acero de refuerzo? Pues el alambre recocido. ¿Por qué el alambre recocido? Sabemos cuál es, ¿verdad? El alambre recocido nos sirve para hacer los amarres. ¿Sí? Entonces, como en esta actividad, en este concepto que tenemos aquí arriba, no nos está indicando, ya les platicaba, no nos está diciendo para qué lo voy a utilizar. Solamente dice acero de refuerzo, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, un castillo, por ejemplo, necesito el acero de refuerzo o la varilla, ¿sí? Y necesito el alambre recocido para poder unir mis aceros. Entonces, estos serían los únicos dos materiales que necesitamos. No necesitamos más para hacer esta actividad, son los únicos dos materiales que necesito. Necesito el acero y necesito el alambre. Es todo. Unidad. ¿Cuál es la unidad? Aquí, en la columna de la unidad, unidad del concepto, ¿cuál es la unidad que voy a colocar? La unidad que colocan acá tiene que ver con la unidad de en cómo ustedes compran el material. Por ejemplo, si ustedes van a comprar un bloc, un bloc de 15 por 20 por 40, si ustedes van a Proconza a comprar un bloc, ¿cuál es la unidad? ¿Cómo se lo venden? Por pieza, ¿verdad? Si ustedes van y compran un saco de cemento, ¿cómo se lo venden? Por saco o por kilo, ¿sí? Entonces, estas unidades que están acá están en función de cómo tú vas a comprar el material. Si voy a colocar aquí pintura, pintura para, no sé, pintura exterior, ¿cuál sería la unidad? Puede ser cubeta, puede ser galón o puede ser litro, ¿sí? Porque en esas tres presentaciones, digamos, no los están vendiendo. Entonces, estas unidades no son unidades que yo, no son definidas y que solamente esa unidad voy a utilizar, como en el caso de la pintura. Sí, en el caso de la pintura tenemos tres unidades, tres opciones, ¿sí? Ya sea litro, galón o cubeta. En el caso del acero de refuerzo, vamos a manejar la unidad por kilos. Normalmente, uno los vende por kilo o uno los vende por pieza, ¿sí? Cuando compran una varilla, es una varilla como de 9, 12 metros, te la venden ya sea por pieza o por kilo. Vamos a manejar kilos. Sí, vamos a manejar las unidades de kilos. Ahora, aquí, tenemos el acero de refuerzo en el número 2. La pregunta es, y siempre es una pregunta que voy a estar haciendo muy, muy seguido, es aquí. ¿Cuántos kilos, aquí, cuántos kilos de acero de refuerzo, cuántos kilos, otra vez, cuántos kilos necesito para un kilo? ¿Por qué un kilo? Porque estamos investigando cuánto me cuesta un kilo, ¿sí? Todas las tarjetas de análisis, aquí se los puse, todas las tarjetas de análisis se analizan por unidad, ¿sí? Entonces, aquí, no me interesa si son 100 kilos, si son mil toneladas, o sea, no me interesa. Solo quiero saber cuánto me cuesta una, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿cuántos kilos necesito para un kilo? O sea, está como, pareciera una pregunta muy difícil, pero no está tan difícil. O sea, si tengo un kilo, ¿cuántos kilos necesito para un kilo? Pues, uno, ¿sí? O sea, esa sería la respuesta. ¿Cuántos kilos necesito para un kilo? Uno, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta de esta pregunta que yo les estoy haciendo, aquí podríamos colocar la cantidad uno. Digo, podríamos, porque no va, ¿sí? Aquí la cantidad uno, no, digo, me estoy adelantando un poco, pero aquí podríamos colocar esa cantidad de uno. Bueno, pero yo quiero hacerles aquí un comentario. En realidad, ese uno no va, ¿sí? ¿Por qué no va? En cuanto a los materiales, hay algo muy importante que ustedes deben de saber. Otra vez, ¿no? Todos, y con letra mayúscula, todos los materiales. Se le deben considerar desperdicios, ¿sí? A todos los materiales. ¿Por qué desperdicios? ¿Alguien sabe por qué? ¿O por qué podría, por qué creen que podríamos considerar esos desperdicios? ¿Alguien se imaginará? ¿No? Ok. Todos los materiales tienen desperdicios. ¿Por qué? Ah. Yo, a ver, un ejemplo así, súper, súper práctico. ¿Están haciendo maquetas? ¿Sí, verdad? Sí, y luego le manda foto al maestro y todo, ¿verdad? ¿O no? Sí le están pidiendo maquetas, ¿no? Ok. ¿Cuánto desperdician ustedes en cada material? Sí, no sé de qué lo están haciendo, si lo están haciendo de cartón, si lo están haciendo de cresten, si están utilizando madera balsa, no sé. Todos los materiales que ustedes compran. O sea, ustedes, por ejemplo, compran su varita de madera balsa y la utilizan la madera balsa y a lo mejor les quedó un pedacito y ese pedacito, pues no sé si lo puedan utilizar, en algunas ocasiones sí, lo pueden reutilizar, pero en algunas otras ocasiones no, o pasa la mamá con la escoba, ¿verdad? Y se lleva la puertita, la ventana. Entonces, esas desperdicios, ¿por qué les sobran? ¿Por qué les están sobrando ustedes como cachitos, pedacitos? ¿Por qué? Porque tú ya cortaste tu figura, o sea, ya cortaste tu muro, ya cortaste tu ventana y te está sobrando. Es lo mismo, ¿sí? Este, parece la comparativa muy rara, a lo mejor la comparativa que les estoy dando, ¿no? De que, ¿cómo puedo comparar una maqueta con una edificación ya real? Pero créanme que sí, sí es una muy buena comparativa porque cuando están, cuando están haciendo ya la construcción, así como ustedes tratan de ahorrar lo más que puedan con sus materiales, ¿verdad? Porque son bien caros, ¿verdad? Están ahí como que los muros tratando como que adaptarlos a la hoja que compraron para que no sobre nada. Ah, pues exactamente pasa lo mismo en la obra, ¿eh? Exactamente. O sea, tratamos de acomodar todo para que no nos sobre mucho tabla roca y que no nos sobre, este, no sé, simbra. Entonces, estamos tratando de acomodar todo. Ok, entonces, ¿por qué sufren desaparecidos los materiales? Yo lo voy a poner aquí en los ejemplos. Primero, el primer ejemplo tendría que ver con la geometría, con la geometría del lugar o con la geometría del proyecto. Esto tiene que ver por el resguardo del material, tiene que ver por la misma colocación del material. Aquí, 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 ¿por qué les menciono la colocación? Pensemos en una loseta. Vamos a colocar una loseta a 90 grados. Ustedes ya saben cómo es una loseta de 90 grados, ¿verdad? Ahora, si yo voy a colocar una loseta de 90 grados y voy a también colocar otra loseta a 45 grados, ¿dónde creen que desperdicie más? ¿En cuál loseta? ¿En la de 45 o en la de 90? ¿45? Exacto, en la de 45, porque en la de 45 necesito hacer más cortes y voy a generar más desperdicio, ¿sí? En el resguardo del lugar, en el resguardo, ¿a qué me refiero con el resguardo? Ustedes saben que tenemos un almacén, ¿sí? Ah, ese almacén también entra como indirecto, ¿eh? De esos almacenes provisionales que hacen como de, de más y de madera, de simbra así, este, reciclada y así, ah, pues esos almacenes también entran ahí, en el indirecto. Entonces, se supone que hay un almacén, ahí guardan el material, ¿sí? Si nada más, si llega, si llega la hora de salida a cinco de la tarde, el trabajador dice, vámonos, sonó la campana y vámonos y avientan todo. Si avientan todo el almacén, pues, obviamente, hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de, de que ese material se lastime, se dañe, se rompa o etcétera, ¿sí? Eh, ¿qué también puede pasar en almacén? Díganme, ¿qué puede pasar en almacén? El almacenista, o puede hacer así como amigos, ¿verdad? Con los trabajadores, ¿y qué onda? Saca un costalito, ¿no? Y en la tarde ahí como mitad y mitad, ¿no? Un costal de cemento. Se lo llevan para su casa, y que, pues, ya tienen su banqueta, ¿no? Para la cochera de su casa. Entonces, también suceden esas situaciones, ¿sí? ¿A qué me refería con la geometría del lugar? Si tu proyecto es un proyecto, pues, muy cuadrado, muy simétrico, pues, no vas a tener tanto, tanto desperdicio como una figura más, no sé, más orgánica, ¿no? Más caratrava, más así, ¿no? Entonces, obviamente, vas a tener más, más desperdicios. Entonces, debemos de considerar esos desperdicios. Por ejemplo, la varilla. La varilla es de 9 metros, 12 metros, pero no utilizaste toda la varilla y te sobró un pedacito de varilla. Entonces, ¿qué haces con esa varilla? Bueno, pues, en algunas ocasiones las tratan de reutilizar, en algunas ocasiones las tiran, o no sé, pero la que más se utiliza, no sé si ya les han platicado, pues, todo eso lo van juntando y se lo llevan al kilo, ¿no? Entonces, ahí sacan a la carnita asada del fin de semana. Entonces, este, todas las, las, todos estos materiales sufren estos desperdicios. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta, que me gusta dar mucho es, aquí en Mexicali, pues, no llueve, ¿no? Casi no llueve en Mexicali. Este, pero el día que llovió, pues, dejaste la tabla roca afuera, ¿no? Y destapada. Y ese día que la dejaste afuera, llovió, ¿no? Entonces, este, hay que correr, ¿no? Todos a la hora de taparla. Entonces, todos los materiales sufren desperdicios. Todos, todos, todos. Si un día tú vas a colar una loza de cimentación, estás aventando el concreto y ustedes creen que no se va a desbordar poquito, pues, claro que se va a desbordar. Entonces, obviamente, por eso estamos considerando esto de los desperdicios. Los desperdicios debemos de, se deben de considerar o se deben agregar en porcentajes. Por ejemplo, un rango de porcentaje que se debe considerar es de un 3% al 10, ¿sí? Entonces, este rango de desperdicios ustedes lo tienen que considerar. ¿Cómo determino cuál utilizar? El 3 o el 10, o el 5, o el 8, o el 4. ¿Cómo determino qué porcentaje utilizar? Me están dando un rango. ¿Cuál utilizo? Bueno, depende mucho del material que voy a utilizar. Como ahorita les decía, la loseta. Si la loseta voy a utilizar mucho desperdicio, pues, lo voy a poner un 10, ¿sí? Si la varilla no voy a utilizar tanto desperdicio, pues, le pongo un 3 o le pongo un 2, ¿sí? Este desperdicio también tiene que ver mucho con tu experiencia, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir, no, ¿sabes qué? Mira, cuando yo he colado una losa, la verdad que la cimbra se te puede abrir y yo creo que debes de considerar entre un 3 y un 5% porque se te puede tirar un poquito el concreto. Pero, por ejemplo, me dice Carolina o Rafael, no, 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 o sea, ¿por qué tan poquito? Ponle más porque cuando estás colando los muchachos hacen un tiradero y que no sé qué, ¿no? Entonces, yo le voy a poner un 10. Entonces, eso tiene que ver mucho con la experiencia también. O sea, no, no, no sé, no es que tengas que elegir un porcentaje, ese va a ser y ese es el porcentaje que siempre vas a utilizar. Ese porcentaje tiene que variar, va a depender mucho del concepto que estás haciendo. Si en el proyecto, como es este el caso, que son como unas 80 tarjetas, no necesariamente tienes que unificar ese porcentaje. Si tenemos 80 tarjetas y tú dices a todas las tarjetas le voy a poner el 10%, ¿sí? Pero, ¿qué tal si en la pintura gastas más, en el emplaste gastas menos? Entonces, es válido que en uno le pongas 3, en uno le pongas 5, en otro 10. O sea, es válida esta parte, ¿no? De estar utilizando diferentes porcentajes de desperdicio. Pero, sí, no debes de olvidar que todos los materiales se le deben de considerar los desperdicios. Ahora, aquí, que ya sabemos que la respuesta es 1, a ese 1 le tenemos que agregar el desperdicio, ¿sí? Entonces, vamos a todos, vamos unificando esta parte, vamos a utilizar el 5%. Para todos los ejercicios para efecto de clase, o sea, para efecto de clase de lo que tenemos ahora sí, este mes, un mes y medio, vamos a utilizar el 5%, todos, ¿sí? Para no tener el problema de que es que yo le puse 3, es que yo le puse 10, es que yo le puse 4. Y ahí vamos a estar y acá, ¿quién les va a dar un precio diferente? Entonces, vamos a unificarlos y vamos a ponerle un 5% todos, ¿sale? A todos los, a todos los materiales. Entonces, sí. Los almacenes donde guardas todos los materiales, ¿suelen ser caros o no son tan caros? Pues, no son caros, no son caros, también depende de qué material lo hagas, ¿no? Hay unos que son así, este, que los hacen de madera, ¿sí? Los hacen ahí, este, pues, compras triple A y todo eso y lo haces de madera. Porque en realidad los almacenes son provisionales, ¿sí? O sea, se termina la obra y te vas. Muy probablemente esa madera la puedes utilizar para otra cosa, ¿no? Para simbrar alguna otra cosa. Pero, por ejemplo, si es un proyecto grande, es una edificación, tal vez es fuera de la ciudad, necesitas que eso tenga mayor seguridad, pues, ya tendrías que pensar en otro tipo de material, ¿no? A lo mejor, pues, un tabla roca, un duroc. Digo, a lo mejor de ladrillo, de bloc, no te conviene porque eso es algo permanente, ¿sí? Es algo que tienes que retirar. Pero, por ejemplo, si donde estás construyendo, en ese terreno, a lo mejor ya hay una casa, ¿sí? O en ese terreno ya hay un almacén de un material duradero, pues, lo puedes utilizar, ¿no? Y ya, ya te ahorras tú el almacén que tú, que tú estás, que tú pudieras llegar a construir. Si es que el terreno o el proyecto ya lo, ya, ya tienes ahí un, ahora sí que un cuartito, ¿no? Dónde guardar las cosas. Este, pero sí, normalmente esos almacenes son provisionales. Ah, ok. Gracias. De nada. Y, bueno, ahora, entonces, dijimos que le íbamos a dar el 5%, el 5% de desperdicio a todos los materiales. Entonces, si aquí dijimos que era el 1 y le quiero agregar el 5%, ¿cuál respuesta sería? 1.05, ¿sí? Porque le estoy agregando un 5% de desperdicio. Ese sería el resultado, ¿sí? Entonces, para el alambre recocido. En el caso del alambre recocido, bueno, hasta aquí alguna pregunta. Está fácil, digo. Yo digo, ¿verdad? Siempre digo que todos los ejercicios son muy fáciles. Este, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Qué pasa en caso de que suceda como que algo extraordinario, como que cayó un diluvio o cosas así? Y toda la hora se fue a la caca. ¿Así de feo? Pues no tan feo, ¿verdad? Mira. ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Por qué? Te vas al extremo, Osvaldo. ¿Qué pedo? ¿Qué me voy a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Tranquilos, Osvaldo. Tranquilos, Osvaldo, que te estamos grabando. De plano, Cristo no está de tu lado, ¿verdad? Ok. Es que mira, bueno, ahí depende. Depende de muchísimos factores. Por ejemplo, si estás en un lugar donde hay ciclones, obviamente, pues ahí sí sabes, o sea, sí los pronostican y sabes que va a haber uno, ¿no? Entonces, obviamente, vas a tratar de reforzar tu edificación, tu proyecto. Entonces, obviamente, tú como constructor, pues no te conviene que pase, que se caiga, ¿no? O que le pase eso que dijiste, que se caiga la edificación y que la pierdas, ¿no? Entonces, no es muy conveniente, pero en realidad no es tu culpa 100%, ¿sí? Porque ahí ya estamos hablando de fenómenos meteorológicos que no puedes predecir. Como por ejemplo, no sé si recuerdan el temblor. No recuerdo cuál temblor fue. Sí, fue el de hace como 10 años. Donde se cayó, no sé si supieron. O no sé en dónde andaban ustedes estudiando, si están en la prepa o están en la secundaria, no sé dónde andaban. No sé si supieron del estacionamiento, ¿no? Que se cayó en el centro cívico. ¿Se supieron? O no se enteraron. Entonces, este, híjole, pues ahí hubo tantas, tanta controversia, ¿verdad? De que le echaron la culpa al constructor que porque no estaba bien cimbrado. Después el constructor se defendió y dijo de que habían recién colado las losas y no había llegado la resistencia, ahora sí que máxima para que no cayeran las losas, ¿no? Entonces, ahí hay que tratar y hay que definir, este, ahora sí, quién es el que tiene la culpa, ¿no? Porque al final de cuentas tú no puedes, tú como arquitecto, constructor, tú no puedes volver a cubrir ese gasto. O sea, como en este caso de que se cayó el estacionamiento, pues en realidad no fue tu culpa, ¿sí? Entonces, no es válido, bueno, más bien no sería justo que tú volvieras a colocar de nuevo, ¿no? Desde un inicio. Entonces, ahí yo pienso que tiene que haber llegar un acuerdo con tu cliente y decir, oye, pues ¿sabes qué? Mira, tembló y pues, pues vamos a tener que volver a iniciar. A lo mejor tú, depende de los acuerdos, a lo mejor un 50 y un 50, o a lo mejor tú que pongas un 20 o un 30%, ¿sí? Pero no puedes cubrir tú un gasto 100% cuando fue algo impredecible, ¿sí? Como en este caso un temblor, un huracán, etcétera. Sobre todo los huracanes, pues sí los puedes predecir. A mí ya me ha tocado trabajar en ciudades donde hay huracanes y me ha tocado trabajar en esos proyectos. Y pues lo único que hicimos fue apuntalar todo, ¿no? Porque andábamos en la partida de los muros, andábamos construyendo los muros, entonces habría que reforzar todo y gracias a Dios no se cayó. Y ahorita ya le ha pasado muchas cosas de todo tipo de fenómenos y ahí está el edificio, no se ha caído. ¿No hay como una aseguranza para antes de que esté el edificio? ¿O eso ya es que el edificio ha terminado? Sí, 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 hay una aseguranza. Sí, sí se maneja. Entonces, muy bien. Después de la pregunta me extraña de Orvaldo, vamos a continuar. No extraña, más bien la manera en como la pregunta, ¿verdad? Depresiva. Fatalista. Bueno, continuamos con el alambre recocido. El alambre recocido, ay, quiero terminar este ejercicio, ¿eh? Así que díganle a su maestro de las 10 que se espera, no se crean. Quiero terminar este ejercicio con ustedes. Entonces, el siguiente, el alambre recocido, aquí yo los voy a colocar. El alambre recocido, el diésel, el, ¿qué más? Alambre recocido, diésel, se me fue, era otro, había otro más. Ah, los clavos. Estos tres, que son los que ahorita puedo tener en mente así rápidamente. Si me acuerdo de otros, pues ahí se los comparto. Pero en el caso de estos tres, estos tres materiales, es muy difícil de que tú puedas controlar cuánto en realidad vas a utilizar. Por ejemplo, si yo ahorita voy a colocar, voy a simbrar una columna. Sí, voy a simbrar una columna, no sé, de 40 por 40. Sí, siembro una columna de 40 por 40. Osvaldo, ¿cuántos clavos voy a utilizar para simbrar esa columna? ¿Me puedes decir? ¿Cómo puedes decir cuántos clavos voy a utilizar para simbrar una columna? O sea, estaría... En el proyecto, ¿no, profe? No, 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 el proyecto no te lo dice. Pero, a ver, Alejandro, tú que eres un muy amigo y Fernando, andan muy platicadores los tres. No sé si están mensajeando por celular o no sé qué esté pasando. Pero a ver, ustedes tres, díganme, ¿cuántos clavos voy a utilizar para simbrar una columna de 40 por 40? Mide tres metros de alto. ¿Cuántos clavos? Yo, yo para confirmar, profe, según yo, para los clavos no se miden por unidad, sino por peso, ¿qué no? Sí, es por peso. Bueno, ahora dime cuántos kilos. ¿Qué? ¿Y de 40 por 40? Alejandro, Osvaldo, ayúdenle. ¿Y Sayana, ayúdenles? ¿Cuántos kilos? Profe, pues, o sea... ¿Cómo ven? Yo no sé a lo básico, se tienen que... Se detestan por la cantidad de tablones de madera que habíamos de usar. Ajá. ¿Y cómo va a sacar los tablones de madera? Bueno. Pues procurar que no se los echen en el bolsillo, ¿no? Porque pasa mucho que se los echen en el bolsillo y sabrá Dios dónde quedar o no. De hecho, esa es la razón por la cual... Este, es en... Perdón, pensé que estaba picando los esquís para hablar. Por la que se hacen kilos, por el... Los clavos tienen bastante desperdicio a la hora de estar utilizándose en obra, porque no falta que se los embolse, no falta que los dejen tirados y se pierdan en la tierra. Entonces, este, yo creo, quiero pensar que a lo mejor podemos darle un kilo a lo mejor de clavos, aunque se me hace mucho. Para las columnas, sí se me hace igual mucho. Ni al kilo llega, ¿no? Paulina. Entra, Julio, entra, entra, entra. ¿Qué dice Paulina? Todos ayuden. Yo digo que ni al kilo. Paulina. Carolina, ¿qué dice Carolina? Está muy pensativa. Solo salimos en la repetición los que hablamos, que salgan todos. Pues es que ustedes estaban con el celular, no sé que estaban viendo el celular, estaban riendo, no sé de qué, no sé de qué se ríen. Ay, profe, yo toda la clase me he estado riendo por el comentario fatalista de los valos, por todas las pequeñas referencias que ha habido alrededor de la clase. Es lo que me ha dado más. Bien, entonces, después de esta pequeña plática, el alambre recogido, el diésel y los clavos, ya se dieron cuenta que le batallamos un poquito para definir, ¿no? Para definir cuántos en realidad vamos a utilizar, ¿sí? Cuántos clavos voy a utilizar. En el caso de estos tres materiales, por ejemplo, en el diésel, ¿para qué es el diésel? Para colocarlo en la simbra y que no se me pegue al concreto, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto, te hago la misma pregunta, esa misma columna, pero ¿cuánto diésel voy a ocupar? Entonces, está como la respuesta un poco difícil de contestar por lo que también mencionaba el de los clavos, y más los que se tiran, y más los que se iban para su casa, y más los que se perdieron en el camino. Entonces, es muy difícil controlar sobre todo estos tres. En el caso del alambre recogido, ¿el alambre recogido qué voy a hacer con el alambre recogido? Bueno, voy a hacer los amarres. ¿Cuánto tiene de largo un amarre? Aproximadamente, 13, 15 centímetros, 18 centímetros, 20 centímetros. ¿Cuánto tiene el largo de un alambre recogido? Ahora, tú le puedes decir a tu trabajador, córtame todos los alambres recogidos para hacer este castillo. Y ahí en la plática y en el cotorreo, el trabajador, pues, está cortándolos a 15 centímetros, pero a lo mejor uno ya no lo cortó a 15, lo cortó a 12, otro lo cortó a 18, otro lo cortó a 16. Entonces, ya las medidas empiezan a ser muy variables. Entonces, no podemos determinar un número. O sea, ahorita Fernando no me pudo decir, bueno, a lo mejor me dijo cuántos kilos, pero no me puedes determinar que necesitamos 50 clavos. O sea, no, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil determinar eso entonces. Para estos tres materiales, vamos a considerar un rango de porcentaje. Y aquí yo se los voy a colocar. Vamos a considerar un 5%, ¿sí? De lo que se podría utilizar en cuanto a porcentaje. ¿Qué vamos a hacer con ese 5%? Bueno, ese 5% lo vamos a multiplicar por el acero de refuerzo, por la cantidad del acero de refuerzo. Entonces, vamos a multiplicar 1.05 por el 5% por .05 y nos va a dar .0525. O sea, esos kilos necesitamos de alambre recocido, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra referencia. Vamos a manejar 5% para obtener el alambre recocido, igual para los clavos, igual para el diésel. Entonces, esto va a estar en función de el acero de refuerzo que tenemos acá, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el costo? Aquí, ¿cuál es el costo que vamos a manejar acá? En la lista de los materiales acá, de los materiales de la A a la Z, vamos a buscar cuánto cuesta el kilo de acero, del número 2, y cuánto cuesta el alambre recocido, ¿sí? Entonces, dice que el acero cuesta 15 y 22 el alambre recocido. Entonces, aquí va a ser el precio. 15.75 y 22. Ese es el precio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a multiplicar la cantidad por el costo, la cantidad por el costo, ¿sí? Y nos va a dar un total. La sumatoria de 16 pesos más un peso, nos va a dar 17.69, ¿sí? Entonces, sacamos las cantidades, los costos los obtenemos de acá, de la lista de los materiales, y el importe sale multiplicando cantidad por costo y nos da una sumatoria. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a continuar aquí. Bueno, la sumatoria total son de 17.69. Ahora vamos con la mano de obra. La mano de obra, recuerden que la mano de obra está en función de la actividad que yo voy a estar haciendo acá arriba. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestras categorías. Tenemos albañil, ayudante, carpintero, oficial especialista, etcétera. Entonces, acá en la tarjeta. En la mano de obra, voy a colocar acá la mano de obra. Profe, antes de que continúe con la mano de obra, tengo una pequeña duda. Dime. Respecto a lo que estábamos hablando del diésel, los clavos y el alambre, que son el 5%, por cuestiones de ahorros en cuanto al proyecto, no sería más conveniente cambiar el diésel por lo que sería el aceite. Es que en procedimientos de construcción nos habían dicho que podíamos usar aceite usado en lugar de combustibles como el diésel para tanto ahorrarnos el precio de eso como también reutilizar el mismo aceite que ya fue utilizado para otra cosa. Sí, también. Ajá. Sí, sí lo puedes utilizar. No hay ningún problema. Ahí nos ahorraríamos un precio del porcentaje. Pero sí se consideraría, al final de cuentas sería el 5%. O sea, sí, el porcentaje va a ser el mismo, nada más lo que cambiarías en igual de diésel puedo utilizar el aceite. Pero el porcentaje va a ser el mismo. Ok, muchas gracias. Era todo. Ok, de nada. Ok. Entonces, la mano de obra. La mano de obra aquí yo les colocaba. ¿Se acuerdan? O creo que ya han escuchado. La mano de obra, pues debemos nosotros de trabajar con cuadrillas. Sí. Y también vamos a trabajar con los rendimientos. Ahora, las cuadrillas. Por ejemplo, aquí. ¿Qué tipo de descripción necesitaríamos? Bueno, antes de elegir la descripción, quiero hacer aquí un pequeñito paréntesis donde vamos a colocar peor, ayudante y albañil. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Al menos de estos dos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Era como el rango y también había uno que era como un, o sea, no lo digo burlándome, pero era como un súper albañil, ¿no? Que era como el que estaba arriba de todos. Sí, ajá. Sí, son los rangos. Aquí, yo les estoy poniendo ahora sí que por jerarquía. El más alto, el más, el más, este, digamos, el más importante es el de abajo, ¿no? El albañil. Y así vamos bajando albañil, ayudante y peón. La diferencia de estos dos, el peón y el ayudante, o sea, el peón no es una persona que esté especializada en lo que va a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer un castillo, el albañil, digamos que es como el líder de la cuadrilla, ¿sí? El ayudante le va, pues vaya, ¿no? El ayudante le va a ayudar al albañil. Pero el peón, el peón no sabe hacer muchas cosas. El ayudante sí sabe amarrar. El ayudante sí sabe doblar varilla y le puede ayudar al albañil. Pero el peón no. ¿Qué va a hacer el peón? Le va a decir, tráeme la varilla que está allá del otro lado de la obra, ¿sí? El peón le va a decir, ¿sabes qué? Tráeme la herramienta que dejé allá. Y ahí va el peón a traer la herramienta, ¿sí? Acércame a la escalera. Le acerca la escalera, ¿sí? O sea, digamos que el peón es como, el peón también es un ayudante, pero él no tiene conocimiento. Él no sabe amarrar. Él no sabe cimbrar. Él no sabe hacer un colado. Pero el ayudante sí. El ayudante sí sabe. Sí, sí tiene el conocimiento. El albañil, pues, es el, digamos, el especialista, ¿sí? Tenemos albañil, tenemos los hetero, tenemos pintor, tenemos electricista. O sea, estos son electricista. Estos son los especialistas, digamos, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de la mano de obra, ustedes pueden formar sus cuadrillas como ustedes quieran. Y va a depender de la actividad. Por ejemplo, yo te puedo decir, ah, ¿sabes qué? Para cimbrar, nomás necesito un peón y un albañil. Pero Andrea me puede decir, no, pero ¿por qué un peón y un albañil? O sea, yo necesito dos ayudantes y un albañil. O sea, ella puede cambiar su cuadrilla, ¿sí? Entonces, no es algo que yo determine y les diga, es que la profe nos dijo que así era y así es. No. O sea, ustedes pueden cambiar sus cuadrillas y pueden trabajar. Eso también ayuda mucho en, tiene que ver con su experiencia, ¿sí? Yo le puedo decir a Andrea, no, Andrea, pero pues yo en mi experiencia yo no necesito tanta gente. Yo con un peón y ya. O sea, un ejemplo, ¿no? Entonces, determinas tú la mano de obra de acuerdo a tu experiencia. Y también a veces, cuando les platico mucho esto de, es que es de acuerdo a la experiencia. No quiero que se me frustre mucho en esa parte porque si les voy a estar mencionando mucho de esto de que es de acuerdo a la experiencia, me van a decir, pero pues, ¿cómo me pide experiencia si estoy estudiando, no? Pero también les pido un poco de sentido común, ¿sí? O sea, si vamos a hacer un muro, pues ¿a quién necesito? ¿A un pintor? ¿A un electricista? Pues obviamente no, necesito un albañil, ¿sí? Entonces, también en eso necesito que ustedes también piensen un poco. Entonces, en el caso de la mano de obra, vamos a colocar, siempre tenemos a un ayudante. Siempre vamos a tener a un ayudante. Normalmente tenemos a esta persona. Podemos colocar un ayudante, podemos colocar dos ayudantes, depende de lo que estemos haciendo, ¿sí? En este caso, en el acero de refuerzo, podemos colocar a un fierrero o podemos colocar incluso un albañil porque también los albañiles saben hacer armados de acero, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí a un albañil. Por lo pronto, vamos a hacer esta cuadrilla pequeña de dos personas y la unidad. ¿Cuál es la unidad de la mano de obra? ¿Cómo voy a medir a un trabajador? A un trabajador no lo voy a medir por kilos, ¿sí? Ni tampoco lo voy a medir por metros cúbicos. A un trabajador lo voy a medir por tiempo. Ajá. A un trabajador lo voy a medir por tiempo. ¿Cuál sería el tiempo como yo lo puedo medir? Creo que fue Alejandro el que me preguntó. Ah, lo de tajada y salario, ¿no? De tajo y jornada. Entonces, una jornada, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántas horas? ¿Ocho horas al día? ¿Ocho horas al día? Ajá. A ocho horas. Entonces, primero que nada, la unidad va a ser jornada. Jor. ¿Sí? Esa es la unidad en cómo voy a medir a mi trabajador. Ahora, ya definimos, ya ustedes saben que una jornada es igual a ocho horas. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice sobre los rendimientos. Los rendimientos son importantes y aquí voy a mencionar esta parte de los rendimientos. El rendimiento tiene mucho que ver el tiempo en que la persona va a trabajar esa actividad. ¿Sí? El rendimiento también podría decirles que es en base a experiencia. Y otra vez, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mi trabajador al día me hace 50 metros cuadrados. Mi trabajador. ¿Sí? Pero Paulina me dice, no hombre, 50 metros cuadrados. No hombre, los míos son más rápidos, hacen 100. ¿Sí? Me puede decir ella. Pero Julio César me dice, no hombre, los míos son bien flojos, hacen 25. ¿No? O sea, es un ejemplo. Sí, nada más por dar un ejemplo. Entonces, los rendimientos también son en base a experiencia, pero tiene que haber muchos factores. ¿Sí? Primer factor que depende del rendimiento. Pues primero, el trabajador. ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la calidad y qué tan rápido lo puede hacer? ¿Sí? ¿Qué tan hábil es la persona para hacerlo? Esa es una. ¿Sí? O sea, digamos que es la habilidad del trabajador. ¿Sí? Habilidad. Segundo. ¿Qué otra cosa está en función? Parece que no y tal vez no podrían pensar ustedes en esto. Pero el clima. ¿Sí? El clima tiene muchísimo que ver. No es lo mismo el rendimiento que me podría rendir aquí en Mexicali a un trabajador, a un trabajador que vive en Guadalajara, que vive, no sé, en algo más al sur, algo más, no sé, más tropical, más playero, más en La Paz. Entonces, depende mucho el clima. Sí, no sé a quiénes les ha tocado trabajar en junio, julio, pero yo he trabajado junio, julio, agosto, es horrible, o sea, casi te da un golpe de calor. Y el horario, ¿no? También en esas épocas más frías. Ajá. El rendimiento del trabajador no va a ser el mismo. Sí. Nunca va a ser el mismo por el clima. De verdad que es horrible trabajar en esas temporadas. Yo la mayoría de las veces los dejo salir temprano, váyanse a sus casas, está horrible. Y mejor prefiero que se vayan temprano a andar batallando, que alguien se me desmayó, ¿no? Ahí. Ahí como gasta indirecto se meten los huevitos. Claro que sí, también incluye todo eso. Y eso lo vamos a ver más adelantito, Fernando. Habilidad, el clima. Tiene que ver mucho, ¿saben quién? El residente. ¿Por qué metemos aquí el residente? No sé si les he platicado quién es él o cuáles son las funciones del residente. Pero el residente, pues la misma palabra dice, el residente está en la obra porque reside, reside todo el día. Él tiene que estar ahí todo el día. Las ocho horas ahí tiene que estar. Si ustedes un día trabajan de residente, ahí van a estar todo el día. No solamente tomándose selfies y subiendo estados a Facebook. Es una persona que debe andar corriendo, verificando, llamando, revisando, regañando, verificando. O sea, es una persona que toma decisiones constantemente. Es una persona que llega un trabajador y te dice, oye, Arqui, ¿aquí cómo le hago? Oye, Arqui, aquí no puedo. No me cuadro. No pude excavar. Apareció un tubo. Troneo un tubo y allá se está tirando el agua. O sea, son decisiones. Es una persona que tiene que estar tomando decisiones constantemente. Y a diario, a diario te están haciendo preguntas. Arqui aquí el proyecto. ¿De qué medida es la ventana? ¿Cómo va a ser la puerta? ¿Qué altura va a tener la escalera? O sea, infinidad de cosas que debe de conocer y saber el residente. Y no se asusten. Después de que les digo todas las responsabilidades. No se asusten. Es un trabajo muy padre. De manera, yo les puedo decir, yo trabajé muchos años de residencia. Y no crean que por ser mujer, ay, no me van a hacer caso. Me van a faltar el respeto. Y esto va para las mujeres, ¿no? Ya saben, marquen su línea. Así como con el novio, ¿no? El hombre llega hasta donde la mujer. Digo un ejemplo, ¿no? Nada que ver. Pero igual, los trabajadores van a llegar hasta donde tú lo permitas. ¿Sí? Si tú te llevas con ellos, se van a llevar contigo. Entonces, tú marcas tu margen, tu línea. Digo, no menospreciando porque tal vez él tenga un puesto más abajo que el tuyo. Esa no es la idea. No es menospreciar esa parte. Pero más que nada es definir quién eres tú y quién es él, ¿no? O sea, aquí yo soy la que toma las decisiones. Que al final de cuentas, tú das la cara, ¿no? Tú das la cara por el proyecto en dado caso de que pase cierta situación. Entonces, el residente es bien importante en la obra. ¿Por qué? Porque él hace las cuadrillas, ¿sí? Como residente, tú tienes que decir, a ver, tú eres hábil para colocar los Z, vete a colocar los Z. Tú eres hábil para hacer cortes, vete a hacer cortes. Entonces, no lo vayas a colocar en una parte donde no tiene la habilidad, ¿sí? Si no, el rendimiento va a ser menor. ¿Por qué? Porque no vas a ver cómo hacerlo. Entonces, los rendimientos están en función de, pues ahí les puse tres ejemplos. Son los que me acuerdo ahorita. Ya después les, después les, si me acuerdo les voy, les voy. Tenemos muchos ejercicios que hacer y me voy a ir acordando de muchos ejemplos. Entonces, tiene que ver ese rendimiento, ¿sí? La herramienta también tiene que ver con el rendimiento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una mezcladora que mezclar con la pala y... Ah, sí, claro. Claro, depende la actividad que estás haciendo. Si vas a colar unas celdas de un muro, pues lo vas a hacer con la revolvedora. Pero si vas a colar una cubierta, pues vas a utilizar una máquina para poder bombear ese concreto, ¿no? Y va a ser mucho más rápido. Entonces, depende de la actividad. Rendimientos. Ahora, bueno, después de todo esto que les platico de los rendimientos, si yo les pregunto, Julio, ¿cuántos kilos hacen al día? Te vas a quedar como, profe, ¿por qué? ¿Por qué se lleva tan mal conmigo, verdad? Porque yo sé que la experiencia ustedes no la tienen, ¿sí? Y que va a ser muy complicado que ahorita yo les esté preguntando a cada uno de ustedes, a ver, ¿cuántos bloques al día coloca Rafael el albañil? No, pues no tengo la menor idea cuántos bloques va a colocar al día. ¿Cuántos metros cuadrados de pintura hace Viviana? No, pues no sé cuántos pinta por día. Pues no tengo ni la menor idea, ¿no? Entonces, como ustedes son totalmente nuevos en el tema, no quiero estresarlos en esa parte de que es que la profe nos hace preguntas, que por qué nos pregunta si soy estudiante, ¿no? Ni siquiera he ejercido. Entonces, yo les voy aquí a compartir un catálogo de rendimientos en esta pestañita de catálogo de rendimientos. Pues vaya, es un catálogo con rendimientos. En esta columna les estoy indicando cuáles son los rendimientos que hacen por día. Sí, aquí es donde yo ya le puedo preguntar a Carolina, a ver, Carolina, ¿cuánto hace por día la limpieza? Entonces, ya Carolina puede venir a esta tablita y decir, ah, mira, hace 100 metros cuadrados por día, ¿sí? O, ¿cuánto hace de muro? Aquí vienes, revisas y aquí está. Entonces, esta información que yo les estoy proporcionando del catálogo de rendimientos es un catálogo que yo utilizo, ¿sí? Si este catálogo tú se lo llevas a otra persona, a un ingeniero o a otro maestro, te puede decir, no, esos números están mal porque yo manejo estos, ¿sí? Acuérdense que los rendimientos son diferentes. Cada quien utiliza su criterio, su experiencia, sus trabajadores, el clima y todos los ejemplos que ya vimos ahorita. Entonces, esta tablita nada más es para que ustedes se auxilien y podamos hacer los ejercicios de manera rápida, ¿sí? Y que no estemos investigando o averiguando. Yo creo que lo correcto también podría ser que ahorita yo agarre mi teléfono, le llame un albañil y le diga, oye, este, ¿cuánto haces al día? Eso sería lo más exacto, ¿verdad? Si yo lo puedo marcar. Entonces, si lo pueden hacer ustedes, también lo pueden hacer, pero pues les van a empezar a colgar el teléfono, ¿no? Como cuando les dije de los materiales, que ya no les van a empezar a hacer mucho caso. Entonces, esta tabla, este catálogo de rendimientos, ustedes lo pueden utilizar cuando recién ejerzan, sí, lo pueden utilizar, pero después ustedes van a ir obteniendo sus propios rendimientos, ¿sí? Cada quien va a tener los de cada quien. Entonces, ahora, el rendimiento. Aquí yo les voy a poner un dato que viene en este catálogo de rendimientos. Un trabajador hace 250 kilos, por acá lo voy a poner. Un trabajador hace 250 kilos por día, porque acuérdense que todo lo estamos haciendo por jornada. Aquí se lo voy a poner. Acuérdense que por acá Alejandro nos dijo, una jornada equivale a ocho horas. Entonces, en ocho horas, un trabajador va a hacer 250 kilos. Este es el rendimiento. Y recuerden que este rendimiento puede cambiar, ¿sí? Puede ser 300, puede ser 100, puede ser 200, puede ser cualquier valor, dependiendo del rendimiento de tu trabajador. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar las reglas de tres. Aquí está mi reglita de tres para ustedes los nuevos. Me gusta mucho utilizar, los nuevos en el tema, perdón. Me gusta mucho utilizar esta regla de tres porque, pues yo digo que es lo más fácil y lo más práctico. Una vez que ustedes ya se vuelven unos expertos en el tema de precios sanitarios, esa tablita de tres ya ni la van a utilizar. Pero bueno, ustedes son nuevos en el tema y vamos a empezar por aquí. Ahora, vamos a hacer una regla de tres que dice, en una jornada, un trabajador te hace 250 kilos por día, ¿sí? O por ocho horas. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo va un trabajador a elaborar un kilo? ¿Por qué un kilo? ¿Alguien sabe por qué un kilo? Un kilo, ¿por qué? Porque estamos investigando acá cuánto cuesta un kilo. ¿Sí? Entonces, por eso es la referencia a un kilo. Una jornada lo va a hacer, va a ser 250 kilos por día. ¿En cuánto tiempo hace un kilo? Entonces, ¿cómo es la regla de tres? Uno por uno entre 250, ¿sí? Entonces, sabemos que uno por uno, pues nos da uno. Entonces, dividimos uno entre 250. ¿Cuánto nos da acá? Uno entre 250. Cuatro por diez a la menos tres. Uno entre 250. Aquí, no recuerdo si se los comenté, ustedes que están trabajando a mano, a lápiz, deben de, si se dan cuenta, después del punto, tenemos cinco dígitos, ¿sí? Entonces, hay que colocar cinco dígitos. No me redondeen, no me pongan punto cero cinco y hasta ahí. O sea, es punto cero cinco dos cinco cero. O sea, son cinco dígitos por ley. Y así es como se hacen las tarjetas. Se deben de manejar cinco dígitos. Punto cero cuatro cero cero. Cero cero cuatro, perdón. Entonces, esto, esa sería la cuantificación o ese sería el rendimiento que voy a colocar ahí. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que voy a colocar? O sea, el costo lo voy a ver de acá, de la mano de obra. Aquí está el albañil y el ayudante, ¿sí? Aquí tenemos dos precios. El salario base, ¿sí? Aquí tenemos un salario base, ¿sí? Y tenemos el salario real. Debería decir aquí salario real. Lo voy a hacer un poquito más grande. Tenemos dos precios. Tenemos el salario base y el salario real. Este salario base es el salario que tú le vas a pagar a tu trabajador por día. Aquí está, por jornada. Es lo que tú le pagas por día. Es el salario base. Y el salario real es lo que decía, creo que fue Fernando, el que me dijo algo del seguro que le vamos a pagar a los trabajadores y todo eso. Entonces, en realidad, aquí el salario base te cuesta 400 pesos el albañil. Es lo que tú le pagas. Pero, en realidad, a ti te cuesta el albañil 672. ¿Por qué te cuesta más caro? Porque, en realidad, eso es lo que te va a costar el trabajador. Si nosotros hacemos aquí una cuentita rápida, rápida, la diferencia de esos 272 pesos, ¿qué creen que voy a hacer con ese dinero? No me lo voy a echar a bolsa. ¿Qué voy a hacer? Darlo de alta en el seguro. Exacto. Voy a pagar todas sus prestaciones. Todas sus prestaciones tengo que considerar. Desde la muchacha que se embarazó y necesita sus 40 días, se incapacitó un trabajador porque se cayó de un andamio. O sea, todo eso se debe considerar. Infonavit, seguro, todas sus prestaciones. Entonces, este dinero sí lo se tiene que ahora sí que considerar para poder hacer esos pagos. Ahora, les pregunto a ustedes, acá en la tarjeta, aquí, ¿qué costo voy a poner? ¿El salario base o el salario real? En la tarjeta. ¿El real? El real. Entonces, aquí voy a poner 672, aquí. ¿Quién creen que va a pagar estos 200 pesos? ¿Quién creen que le está pagando el seguro al trabajador? ¿Yo o el cliente? El cliente. Exacto. Entonces, por eso es que aquí voy a poner 672. Porque el cliente no lo sabe, pero ustedes ya lo saben. Entonces, se paga automáticamente esta... ¿Dónde quedó? Aquí está. 369.90. Entonces, se pone el salario real, no el salario base. Porque si pongo el salario base, entonces, ustedes van a pagar los 270 pesos. ¿Sí? De su bolsa. Pero si ponemos los 670, entonces ya estamos cobrando sus prestaciones y se los vamos a considerar o se los vamos a... se los estaríamos cobrando al trabajador. ¿Sí? Y ya casi voy a terminar, porque ya sé que ya me estoy pasando. Bueno, quiero ver si lo alcanzamos a terminar. Lo multiplicamos. De hecho, ya nada más nos falta esto y la herramienta. Sumamos esto y nos da 417. Herramienta. Herramienta menor. ¿Se acuerdan los ejemplos que di de la herramienta menor? ¿Se acuerdan? La carretilla, el pico, la pala y todo eso. ¿Se acuerdan de la herramienta? Entonces, la herramienta. ¿Qué decía la herramienta? Que la herramienta era un porcentaje. Porcentaje. La unidad es porcentaje MO. Porcentaje de mano de obra. Eso significa. Aquí les coloco por acá abajo. Herramienta. ¿Qué es la herramienta? Ya lo vimos en una de las diapositivas. La herramienta es el 3% de la suma de la mano de obra. Esa es una definición. Y lo vimos en las diapositivas. 3% de la suma de la mano de obra. Entonces, MO, porcentaje MO va a ser la unidad. La cantidad es .03. ¿Por qué .03? Porque es el 3%. ¿Sí? 3% de la suma de la mano de obra. Entonces, aquí 3.03. Ahora, ¿qué cantidad voy a colocar acá? Acabamos de leer una descripción que dice que la herramienta es el 3% de la suma. ¿Cuál es la suma de la mano de obra? ¿Cuánto nos dio la sumatoria de la mano de obra? 4.17. ¿Sí? Aquí les voy a poner para que no se les olvide. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición que tenemos aquí, dice la herramienta es el 3% de la suma de la mano de obra. Entonces, 4.17 vamos a colocar aquí. ¿Sí? 3% de la suma de la mano de obra. Si aquí dijera 20 pesos, acá tiene que decir 20 pesos. Si dijera 50, tiene que decir 50 pesos. Va a depender de lo que nos dé aquí. ¿Sí? Y cada tarjeta nos va a dar diferente. Entonces, vamos a multiplicar esto. Y nos da .3. ¿Sí? Y, bueno, ya tenemos el costo directo. ¿Qué es el costo directo? ¿La suma de qué? Materiales, mano de obra, herramienta, equipo. ¿Se acuerdan? Que lo vimos como una definición. Entonces, sumamos materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Equipo no lo vamos a utilizar porque no necesitamos un equipo para colocar una varilla. Entonces, por eso lo estamos dejando en blanco. Entonces, le damos total y nos da 2,199. Posto directo, suma de, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Entonces, 2,199, eso nos cuesta el kilo. ¿Sí? Eso nos va a costar un kilo, que era lo que estábamos buscando aquí abajo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok. Así que ya vamos a dejar porque ya me pasé. Vamos a, les voy a dejar de tarea que me hagan el 3 y el 4. El acero del 3 y el del 4. ¿Sí? Sí. Este es el del 3 y el del 4. Rápido les explico cómo van a hacer esa tarea porque está súper sencilla de hacerla. Van a hacer esta misma tarjeta en la tarjeta de análisis de auxiliares. Van a hacer prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Si yo hago una copia de esta tarjeta y acá le pongo acero del 3. Porque van a hacer el acero del 3 y el del 4. Entonces, le pongo aquí el acero del 3. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Todo va a quedar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la descripción. Y va a cambiar el precio. Y el precio. Es todo lo que va a cambiar. Prácticamente todo está igual. Así que su tarea está súper fácil. ¿Sí? O sea, prácticamente es copiar este. Pero necesito que hicieron conmigo el acero del número 2. Ahora quiero que hagan el del 3 y el del 4. ¿Sí? Entonces ya vamos a tener tres tarjetas. Tres básicos. Vamos a tener el acero del 2, del 3 y del 4. Entonces está súper, súper sencillita su tarea. Prácticamente es copiar. Copiar y pegar información, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el importe también le ponemos las cinco décimas. Es que aquí en el Excel como que al hacer la operación nada más salen dos. Pero si lo haces en la calculadora o en el teléfono te salen cinco. También las ponemos ahí en el importe. Donde nada más se manejan cinco dígitos es en esta columna. ¿Sí? Ya en los costos y en los importes son dos. Sí, nada más aquí van a ser cinco. ¿Sí? ¿Alguno te pregunta? ¿Cómo ven? Está bien fácil, ¿verdad? Díganme que sí. Está súper, súper sencillo. Este, bueno, vimos, vimos solamente una tarjeta. ¿Cuánto nos tardamos en hacer una tarjeta? Casi como más de la horita, ¿verdad? Más de la hora. Entonces, este, yo espero y confíen ustedes que conforme avancemos nos vamos a convertir así unos súper analistas muy rápidos. Y vamos a empezar a hacer en una hora, no solamente vamos a hacer una tarjeta. Espero que hagamos unas tres por hora. Entonces, este, ahorita porque les presenté la tarjeta, cómo se llena y todo, pero bueno, este, así vamos con calma, vamos despacio. Y va a llegar un momento en que conforme avancemos, porque ya les digo que tenemos muchas tarjetas por hacer. Ah, ahorita yo les estoy ayudando, ¿sí? Les digo, aquí hay que colocar este material, aquí necesitamos esto, aquí necesitamos este trabajador, pero los voy a ir soltando poco a poquito hasta que ustedes solitos los hagan sin mí. Este, que esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan aprendiendo a hacer esto y que ya después, por ejemplo, Osvaldo nos dé una clase y nos explique una tarjeta. Entonces, este, tenemos muchas por hacer, muchas. Si no entendieron esta, si todavía tienen como dudas, si esta parte no me quedó clara, ya les digo, muchas, muchas tarjetas por hacer. Entonces, la siguiente clase vamos a estar tres horas haciendo el tarjeta. ¿Sí? En esa siguiente clase sí vamos a ocupar nuestro resto de diez minutos, eso sí. Este, hoy vimos teoría y tuvimos plática y de todo, entonces estuvo que como más amena, ¿no? La clase, este, pero la siguiente sesión sí. Vamos a, así que preparen su café bien cargadito para el siguiente miércoles. Que estén bien desperdidos, ¿sale? Entonces, cualquier duda que tengan, me escriben. Escribanme las dudas por el Facebook en, no en, traten de preguntarlo. No me molesta que me escriban en privado, no tengo ningún problema. Pero yo creo que si lo hacemos en la, en el, en el grupo y en, y en el muro, pues podemos compartir también, ¿no? Las, las mismas dudas, las preguntas, las respuestas. Además de que si me preguntan por correo, la verdad que a veces traigo un chorro de trabajo y no alcanzo a responder rápido las preguntas por correo. Sí, por el chat sí trato de escribirles, pero a veces me, me encuentro dando clase y ya les vengo contestando ya bien noche. Entonces, este, de preferencia lo pueden hacer así, por el muro, ¿sale? Me los queden por ahí, preguntas y recuerden, la tarea es individual. Todo es individual, le toman la fotito, me mandan el PDF, no me manden tres PDFs, mándenme uno, por favor. Sí, mándenme uno, este, me lo mandan a mi correo. En el asunto del correo le ponen tarea uno, es la tarea uno, ponen tarea uno y entre paréntesis 151, que es el grupo, ¿no? El número del grupo y después tarea dos y así sucesivamente, ¿no? Son individuales, sus tareas son individuales y sus calificaciones también, ¿sale?